Estamos a usureros y hemos podido sacar a flote esta ciudad. Somos 5.000 pobladores en Pachacamá, que estamos a la espera de una solución digna y un precio social, porque estas casas no son para lucrar. Ahoritita la Comisión Abob está sacando, como lo dijo la congresista, está sacando precios diferentes, 17.000, 2.000, depende de la cara de repente, ¿no? O de repente de la casa. Hay algunos que han construido tres pisos, y a este paga más. Entonces yo creo que eso no es algo social. Y le traemos ese clamor a ustedes, como... Yo he estado el año pasado acá y habló el vecino, el dirigente Edi García, y también lo hizo a nombre de Pachacamá, pero no se explayó en todas las inconvenientes que tenemos con la Comisión Abob. Yo quisiera que los convoque y nos dé ya el precio. Estamos esperando el precio y los requisitos, porque hay requisitos irresponsables que manda el Banco Liquidador. ¿Por qué? Porque dice una carta notarial de posesión que lo dé el notario. Una carta de posesión que lo dé la comisaría. Una carta de posesión que lo dé el juzgado y que no los da. Solamente el notario da carta domiciliaria. Entonces, señores congresistas, creo que ya se han ido todos. Bueno, transmitan a sus colegas este tema. La población quiere salir, tanto al Congreso como a la Comisión Abob. Nosotros estamos diciendo que vamos a quemar los pasos administrativos correspondientes, porque somos profesionales también. No somos gente que quiere hacer laberinto, pero queremos una solución digna. Queremos pagar, pero el precio justo. Ya le hemos propuesto a la Comisión Abob un precio de 5.000 hasta 8.000. Y supuestamente, porque si llega a los 10.000 podemos acceder. Pero ellos están trabajando precios de 33.000, 34.000 y precio al contado. Y al contado, pues, ¿dónde vamos a sacar mucho? Ya somos cesantes y estamos recibiendo, ya usted sabe, los sueldos que cobran los cesantes. Muchas gracias por la atención. A usted, José Fernando, muchas gracias por su... Sí, 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 toma asiento nomás, señor José Francisco. Agradecer a la congresista Marisol Espedosa por poner alerta en el tema. Al parecer hay un dictamen ya en el Pleno, no sé, es de un proyecto de ley que aprobamos, que debería entrar al Pleno. En todo caso, revisemos... Sí. Pase, pase. Ese proyecto de ley 457, que el año pasado fue aprobado en comisión, pasó al Pleno y en la primera votación ha sido aprobado, pero hasta ahora estamos pidiendo que se pase de la segunda votación. O sea, que... Eso en alguna medida resolvería el problema. Resolvería para el grupo de cesantes, que claro que es una minoría, ¿no? Pero ya lo demás también sería de paso la solución para lo demás. De los contratos resueltos, que es la mayoría. Perfecto. Entonces, la presidencia se compromete a pedir a la presidencia del Congreso para poder agendar la segunda votación del proyecto de ley, pero también exhortar, pedir a la congresista Marisol Espedosa que nos pueda tener al tanto del acompañamiento que tiene y si eventualmente es necesario convocar a la comisión de la que está hablando don José Fernando, podamos convocarlo para que en específico pueda aclarar aquí por qué razón esos criterios de diferenciación de costos. En todo caso, dos cosas podemos hacer ahí. Una, que el día de mañana en Consejo Directivo pedir la agenda de la segunda votación y en segundo término que a través de la congresista Marisol Espedosa podamos precisar una agenda para que la Comisión de Vivienda pueda asumirla. Congresista Marisol Espedosa. Gracias, presidente. Presidente, también solicitar la presencia del secretario general de la Comisión Ato, que es el señor Mauricio González Angulo, para que nos informe sobre lo avanzado hasta la fecha según el mandato legal que se le dio a través de la aplicación de la ley 29.625 y 30.694. Que se tome nota para la próxima sesión, pero sería importante, congresista, que nos pueda pasar algo más de detalle e información para que en específico esta secretaría pueda estar presente en nuestra próxima sesión de la comisión. Señores congresistas, siendo... Muchas gracias. Al equipo técnico, entonces, se está entregando los detalles solicitados para poder convocar a la secretaría técnica. Señor congresista, siendo las dos de la tarde con diez minutos, levantamos la sesión, no sino agradeciendo vuestra permanencia y dedicación al trabajo de la Comisión de Vivienda. Muchas gracias. Bien, de esta manera concluye entonces la sesión de la Comisión de Vivienda y Construcción.